El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Con lo más hermoso que divide contigo Los detalles, las cosas que me habrán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste, lo comprende mi alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas Un templo más hermoso que divido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Y yo te juro que no, trataré de olvidarte Si no tienes amor, para mí no me importa Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Yo te amo... Yo te juro que no, trataré de olvidarte Yo te amo... Yo te juro que no, trataré de olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Gracias por ver el video